En Tres Grupero captamos unos segunditos de Grupo Recluta en Pico Rivera, Sports Arena. Fuerte abrazo a Manuel y sus compañeros esperando tenerlos muy pronto en el programa Tres Grupero. Sé que a muchos no les sirvo de tanto que les serví, solo me usaron pa' subir mientras detuve la escalera. Y estando arriba la patearon y acá abajo me dejaron. Gracias a Dios soy trabajador subiendo escalón, escalón. Tengo en la mente a dónde voy, no les envidio ni les pido. Espero no estiren el brazo cuando... Imágenes Ricardo Bobadilla Productions. Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa, California.